¡Megafiesta Sonidera! Viernes 11 de abril en el Baru Lounge, en la calle 46 y Barnet Avenue en Queens, New York. Entrada por Norte en Boulevard y Guitar Center. Llega para la banda Sonidera de New York, sonido M-M-M-M-M-M-M-Rumba. Desde Tláhuac, México. El pesado de New York, sonido Caluda, USA. El hombre de hierro, Mr. Robot. El papichulo, sonido Baby Boy. Representando a los maniáticos, sonido Cumbia Latina. De la radio maniática, sonido Sensación Latina. Llega la maravilla, sonido vanidoso. Desde Maryland, sonido Azteca. Pas, 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 teca. Además, sonido Mister Onyx de Queens, New York. Y sonido California con su dice, dice, dice. Además, sonido Winners, Kimbae. Sonido Mexican Boys. Y sonido Cumbaleo. La más gratis hasta las 11 de la noche. Gran Bailazo Salidero este 11 de abril. Invita a Bacars Locas Productions. Información 347-455-4699. Invitamos todos los clubes de baile, club los peque, los picocitos de sabor y muchos más. No te quedes fuera. Se va a poner hasta la máxima capacidad. No te quedes fuera. 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 No te quedes fuera.